Yo soy de Loreto, nuestro grupo es de Loreto, presentaremos un buen folclore, esperemos que esto pueda caer bien en los que todavía no nos conocen, pero hemos tenido un buen pasar con este disco porque hemos vendido bastante y eso para nosotros es súper importante, es un incentivo más para poderle dar continuidad a todo este proyecto musical. En el disco hemos grabado 10 temas propios, más 3 populares, es un folclore con un estilo distinto tal vez, eso lo jugaría ya la popularidad, la gente, mis amigos y todos los demás. Estamos contentos por este logro de conseguir un buen material, donde también tenemos el apoyo de Fogón Música de Buenos Aires a nivel nacional. Vimos en Oro lo que realmente es la música autóctona santiagueña, entonces presentamos la compañía, la compañía aceptó y es por eso que Oro llega a más de 5.000 unidades vendidas, que en este momento es difícil, es muy difícil vender 5.000 unidades. La compañía le envía a Oro, ayer llegó esta extinción especial para el señor Oro Herrera y su herencia o origen. Tremendo porque estamos en época de bajada digital, de poca venta y es un logro notable. Es un logro notable y es un disco muy interesante, donde Oro viene con todo su equipo de trabajo. Estamos todos juntos para estar con Oro este viernes 13 a las 21 horas. Entrada totalmente libre para todo el público, con toda la prensa, así que estamos en el bicentenario.